Hola, ¿qué tal? En esta sección del curso vamos a empezar a agregar usuarios a nuestra plataforma educativa. Estos usuarios posteriormente pueden tomar cualquier rol, ya sea el rol de administrador, el rol de estudiantes, el rol de maestros, el rol de asesores o el rol que ustedes quieran indicarle. Para crear una cuenta de usuario es necesario que ustedes tengan una cuenta de correo electrónico válida, ya que a su correo electrónico se les va a mandar un correo de parte de la plataforma en el que ustedes deben confirmar que ese correo es válido y bueno, posiblemente culminar con su inscripción al curso o con su dada de alta a la plataforma. Para empezar a crear la cuenta de usuario, ustedes deben utilizar un navegador de internet y cuando ustedes entran a la plataforma, lo primero que ven es esta apariencia. Para empezar a crearse la cuenta de usuario deben dar clic en el enlace de entrar en esta parte superior o también lo pueden hacer dando clic en este enlace. Al darle clic a ese enlace nos va a aparecer una nueva ventana en la que nosotros podemos introducir un usuario y una contraseña para empezar a trabajar en la plataforma o como segunda opción registrarnos como usuarios. Para ello ustedes deben seguir siete pasos, rellenar el formulario de registro, el sistema enviará un correo electrónico para verificar si la dirección es correcta. Tres, leer el correo y configurar y confirmar su matrícula. Cuatro, su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso. Cinco, seleccione el curso en el que desea participar. Si algún curso en particular le solicita una contraseña de acceso, utilice la que le facilitaron cuando se matriculó, así quedará matriculado. Y número siete, a partir de ese momento no necesita utilizar más su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para entrar a cualquier curso en el que esté matriculado. Muy bien, después de checar estos siete sencillos pasos, damos clic en este botón que dice comience ahora creando una cuenta. Los datos necesarios son los que nos van a aparecer en el siguiente formulario. El nombre de usuario puede ser un apodo o su nombre de ustedes. Yo voy a colocar mi nombre, mi nombre de Oscar. En contraseña, cuiden también su contraseña, ya que, bueno, es una contraseña compleja, debe tener al menos ocho caracteres. De ellos, al menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una mayúscula y al menos un carácter no alfanumérico. Es una contraseña compleja. Entonces, acuérdense de lo que vayan ustedes a escribir. Yo tengo una dirección de correo electrónico en Gmail. Por lo tanto, quiero que a esa dirección me mande el correo de confirmación. En nombre, mis datos. Voy a dejarlos con mi segundo nombre. Mi apellido, Cruz Hernández. En ciudad, Santiago, Jutz, La Huaca. En país, México. En caso de que tengamos visitantes o estudiantes de otros países, pues bueno, seguramente el nombre de ese país lo van a encontrar sin problemas en este gran listado de países. Selecciono México. En este formulario se dan cuenta que todos los campos son obligatorios, ya que todos tienen el asterisco en color rojo. Nombre de usuario, contraseña, dirección de correo. Repetir nuevamente nuestro correo electrónico. Nombre, apellido, ciudad, país. Lo que sigue ahora es que nosotros damos clic en crear cuenta. Bueno, en mi caso, bueno, me indica que esa dirección de correo electrónico ya está registrada. Entonces, lo que hago es cambiar por otra que tengo. Creí que esta es la que había dado de alta. Crear cuenta. Hemos enviado un correo electrónico a oscursita.hotmail.com. En él encontrarán instrucciones sencillas para concluir el proceso. Si tuviera alguna dificultad, contacte con el administrador del sistema. Continuar. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es acceder a nuestro correo electrónico. En nuestra bandeja de entrada seguramente ya tenemos un correo de confirmación de la cuenta Plataforma Educativa con Moodle. Damos clic sobre ella. Y bueno, hola Arturo Cruz Hernández. Se ha solicitado la apertura de una cuenta en Plataforma Educativa con Moodle utilizando su dirección de correo. Para completar el proceso de inscripción, haga clic aquí. Si se dan cuenta, al posicionarme yo sobre esta página, sobre este enlace, no se habilita el hipervínculo. Entonces, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Copiar este hipervínculo, pegarlo en la barra de dirección. Y bueno, con eso ya me he identificado. Si se dan cuenta, en la parte inferior dice usted se ha identificado como Arturo Cruz Hernández. Acá en la parte superior también ya aparezco con mis datos dentro de la plataforma. Me voy a Página Principal. Y bueno, esta es la apariencia que ustedes van a ver cuando se den de alta. Un curso, una categoría llamada Moodle Curse. Dentro de ella, dos cursos. Una llamada Curso de Moodle para Docentes, que es en la que nosotros vamos a estar trabajando. Y otra que me crié yo aparte, llamada Informática Módulo 2, creación de productos multimedia a través de software de diseño. Aquí cabe mencionar que si se dan ustedes cuenta, acá en el curso de Moodle para Docentes, no nos aparece este ícono. Eso quiere decir que en el curso de Informática Módulo 2, es necesario que ustedes coloquen una contraseña para poder acceder al contenido. Esta contraseña es una contraseña que ustedes especificaron al momento en que crearon su curso. La contraseña que utilicé es esta. Al darle clic, puedo ya visualizar todo el contenido referente al curso de Informática Módulo 2. Hasta ahorita, bueno, el docente no ha colocado todavía ninguna actividad en este curso. Por eso es que nosotros simplemente vemos los periodos o las fechas, pero no vemos ningún contenido. Bien, el objetivo de este tutorial fue que ustedes aprendieran a cómo crear una cuenta en esta plataforma de Moodle. Que confirmaran esa cuenta desde su bandeja de entrada. y que, bueno, pudieran acceder posteriormente al curso en el que ustedes estén matriculados. Sería todo en este manual, en este tutorial. Hasta la próxima.